Los nueve jugadores que más faltas reciben en la Liga MX quieren acabar con el chino Huerta. Nueve, Diego Valdés. Era de esperarse ver al jugador más desequilibrante de la América en esta lista. Aunque esperaría verlo más arriba dentro del top, Diego Valdés ha recibido un total de 16 faltas en lo que va del torneo. Lo curioso es que ni una de esas faltas fue la que lo terminó lesionando. Es el jugador que mueve a la América, el cerebro del equipo, uno de los mejores de la Liga en la actualidad. Normal que solo lo puedan parar a patadas. Ocho, John Murillo. Es uno de los jugadores más desequilibrantes, no solo del Atlético de San Luis, sino en general de la Liga MX. Al venezolano le han pegado un total de 16 veces, al igual que Diego Valdés. Cambetero, rápido, habilidoso y con buen cañón. Solo pueden pararlo con faltas. Como que me gusta por el cruce azul en los próximos torneos. Siete, Dieter Villalpando. No es nada raro que los potosinos anden arriba en la tabla general. Después de todo lo que vivió con Chivas, parece que Villalpando está encontrando un segundo aire con el San Luis. Pero eso también lo ha convertido en uno de los más golpeados con 16 faltas en su contra. Es quien reparte el juego en San Luis y como ya hemos visto, los potosinos juegan muy bien al fútbol. Lo que hacen los contrarios es llenar de patadas al futbolista que reparte el queso en el campo. Seis, Guillermo Martínez. Puede que sea un desconocido para muchos de ustedes, pero no para los defensores del fútbol mexicano. También le han pegado un total de 16 veces. Es el delantero más peligroso del Puebla. No es muy hábil, pero es de esos delanteros incómodos para cualquier defensa. Por eso muchas veces no les queda opción y las faltas no se hacen espera. Aunque no le ayuda mucho el terrible torneo que ha tenido la franja hasta el momento. Por fin rompemos la barrera de las 16 faltas. Aunque bueno, creo que a los protagonistas de este video esto no les hace mucha gracia. Ángel Mena lleva siendo uno de los mejores jugadores de León desde hace tiempo. Por eso no es de extrañar saber que le han cometido 18 faltas en lo que va del torneo. Tiene 35 años y sigue siendo el jugador desequilibrante de León. Un jugador rápido que le encanta encarar con un juego atrevido. Solo les queda detenerlo con faltas. Es uno de los mejores futbolistas de la Liga MX en la actualidad. Para muchos su nivel está ya por encima de muchos jugadores en México. Por eso también es de los que más faltas recibe. Solo lo han podido detener cometiéndole 18 faltas. El jugador diferente de la Liga MX. Un verdadero crack. Es uno de los más regatadores que hay. Y por lo mismo la única que les queda a los defensas es pararlo con patadas. Conforme pasan los partidos más faltas le van cometiendo. Así que seguro esta cifra aumentará y mucho. 3. Cristian Rivera. Los xolos no andan muy bien en el torneo. Pero uno de esos futbolistas sorpresivamente es el tercer jugador que más faltas recibe. Le han pegado un total de 21 ocasiones en lo que va del torneo. Es el jugador que mueve el medio campo de los xolos quien reparte el juego. Y por lo mismo parece que al colombiano lo quieren parar a como dé lugar. 2. Jordi Cortizo. Les dijimos que Cortizo se iba a convertir en un jugador a seguir con los rayados. Pero no nos querían creer. Hoy el Monterrey perea por ser titular en la que para muchos es sin duda la mejor plantilla dentro del fútbol mexicano. Ha recibido un total de 23 faltas. Él no es tan gambetero o regatador como los que hemos visto en el top. Pero es que la visión de campo que tiene la inteligencia al jugar es lo que lo hace el futbolista distinto. Un gran jugador por donde quiera que lo veamos. Se imaginan si fuera un titular indiscutible el número de faltas aumentaría muchísimo. 1. Chino Huerta. Pero ni de cerca a Cortizo le pegan igual que al Chino Huerta. Al jugador de los Pumas le han pegado un total de 40 veces en el torneo. No se pasen de lanza. ¿Quieren acabar con su carrera o qué onda? Pero es que el Chino también abusa. Los regates y la velocidad del jugador. Pero sobre todo el atrevimiento que tiene al atacar. Que le encanta hacer túneles y demás. Todo eso deja enchilados a los defensas por coraje y le tiran unas pataditas por ahí. No cabe duda que es el jugador del momento en el fútbol mexicano. Pero ojalá con tanta falta no lo terminen lesionando. Porque nos conviene para la selección que siga en buen nivel.